El movimiento cultural siglo XXI que nace en nuestra Universidad Gabriel René Moreno convoca a una gran marcha de la universidad con el objetivo de mejorar, defender la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles. Hace más de 40 años que la universidad sale a las calles por presupuesto. Ingresa un rector, sale otro rector, ingresa un rector y seguimos con la misma cantaleta. Entonces significa que los rectores que dirigen y gerencian nuestra universidad son unos incapaces, no tienen la capacidad, no tienen la cualidad y los valores para ser rectores. Por eso mañana van a salir docentes, estudiantes y trabajadores. El objetivo es hacer valer los derechos de los estudiantes, de los docentes, de los trabajadores y del pueblo cruceño de Santa Cruz de la Sierra. Saúl Rosa es su tercera gestión como rector. Ha sido presidente de la FU, vicepresidente, profesor. Ahí también lo tenemos al anterior rector Jaldín, ¿verdad? Y también al anterior rector Julio Salé. Y hacía mucho que no han sentado las bases y que no han dejado una universidad con recursos propios. Pero lo más importante es aquí la calidad académica. Sigue la universidad, la educación pública en todos los niveles, muy bajo en calidad. Gracias. 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 Gracias.